Muy buenas Pokémaster, yo soy Chimikin y ojo que tenemos un adelanto de lo que se viene en el mes de mayo gente Y fijaos lo que nos han anunciado ya, Hoho Shiny junto con Morty traje ese, vale? Vamos a hablar de ello ahora, un Pokémon Support de fuego, tiene pinta de ser bastante bueno Y vamos a ver que tenemos en la carta, porque nos han metido una carta de los desarrolladores Y vamos a ver que nos han dicho, porque aparte también tenemos que si era el tomando de Sino y demás, vale? Así que vamos a verlo chavales, comenzamos, comenzamos Carta número 33, ok? Vamos allá Actualización, filtrar compis, hay cosas que no son muy importantes como meter algunas cositas de filtraciones Para filtrar compis, para aceptar diálogos y tal, que no tienen mucha importancia Pero bueno, son mejoritas que van haciendo poquito a poco, vale? Hemos actualizado filtrar compis, permite filtrar con mayor precisión de objetivo, tal, tal, tal Esto nada, esto pues una pequeña filtración Recordad que esto aún no está, vale? Esto estará cuando salga la descarga de datos, todo esto, vale? Así que ahora mismo solamente tenemos la carta Seguimos Comportamiento de la función de saltar diálogos Podrás omitir, no sé qué, no sé cuántos Otra tontería más, que bueno, que se añade a una de las cosas que tenemos, vale? Comprueba fácilmente los emblemas no obtenidos de los combates de campeones Ahora podrás comprobar en la pantalla de formación Si has obtenido la especie correspondiente del emblema O la tontería que bueno, se añade, que no está mal, ok? Actualización del combate y formación del equipo Hemos ampliado los tipos de combates que mostrarán un mensaje de emergente, de confirmación, de salir otra tontería más Sinceramente son tonterías que no son importantes, pero que añaden cositas, vale? En plan cosas del interfaz, vale? Perfecto Lo importante viene por aquí Eh... Donde estaba... Aquí Estos cambios se aplicarán cuando la actuación esté en vigor O sea, mañana o pasado ya tendremos descarga de datos Y podremos empezar a disfrutar de estos cambios, no? Pero aquí tenemos lo bueno ¿Por qué os va a hacer superar los 40 millones de descargas? Eh... Nos gustaría daros la gracia de corazón A todos por vuestro apoyo continuo Como muestra el nacimiento Hemos organizado las siguientes promociones Que empezarán el día 28 del abril Hoy estamos a día 25 Es decir, que antes del día 28 Tendremos la descarga de datos por fin Y las filtraciones, vale? Aceleramos 40 millones de descargas Vamos a regalar 3.000 gemas Apúrate de recoger las de tu caja cuando la envíen 3.000 gemas Que es una multi totalmente gratis Que vamos a obtener, vale? Bonificación de inicio Regalaremos Eh... Aceleraremos 40 millones de descargas Podrás obtener hasta 3.300 gemas De una bonificación de inicio que durará 14 días En 14 días haremos un login bonus Todos los días nos meteremos al juego Y obtenemos en total 3.300 gemas más O sea, dos multis en total Vale? 6.300 gemas Misiones especiales Para obtener hasta 1.200 gemas Y otros premios del bingo de misiones También van a añadir otras 1.200 más A través de un bingo de misiones Pues se podrán comprar gemas Eh... Para acelerar los 40 millones Vale, pues eso es Gemas por todos lados Chavales Gemas por todos lados Eventos especiales con distintivo dorado Fijaos que tenemos aquí Una de pita dorada Joujo dorado Y un Magic Up dorado Que tendrá su propio evento Junto con las promociones anteriores Vamos a publicar Una serie de eventos especiales Con distintivo dorado Esos son algunos de los contenidos Que aparecerán en los eventos Evento episodico Destino dorado Está al caer Vale? Este será el de Joujo Un evento enfocado a Joujo Y evidentemente su compi Saldrá también el mismo día El día 28 O eso damos por hecho Este evento trae Eh... El ansiado aspecto de Morty Con su traje S Mientras Forma compis con Joujo De forma variocolor ¿Vale? En este evento se desvelará El motivo Por el que Morty Se ha admirado Eh... Ha admirado a Joujo Durante mucho tiempo Por fin hemos podido con... Vale, pues eso es Se confirma Joujo con Morty Traje dorado El traje está espectacular El que tiene por aquí Morty Imagino ¿Y cómo será el traje ex De Morty? O sea, ¿se verá de color rojo? Como su forma normal Estaría guapo Verlo, ¿no? Así que A mí me muera bastante Que sea Morty el elegido Y que sea Joujo el elegido Y tal Pero bueno No sabemos si será Poké Festival Maestro O Poké Festival Normal No lo sabemos Porque no lo dice Pero Es un Shiny Y es Un legendario Yo diría que sea Poké Festival Normal Pero No lo sabemos todavía ¿Vale? Pero bueno ¿Sería el primer Pokémon Maestro Support? No lo sé Yo apostaría que sería Poké Festival Normal Pero vamos a ver Qué es lo que hace Morty Traje S Y Joujo Una pareja de compis De apoyo tipo fuego Entre sus movimientos Está Poción Y Día Soleado Espectacular La poción Buenísima Para un buen support Y Día Soleado Para soportear A tus compis Como son Pues Lionel Red Con Charizard Resiran Cualquier Pokémon Varias formas Incluida La habilidad Cuya pasiva Les otorga El efecto Siguiente Mitiga daño Cuando lanzamos El movimiento Compi Recomendamos subirlo A 6x Es decir Va a tener una habilidad Ok Que cuando lanzamos El movimiento Compi Tendrá Mitigación de daño Para todo El campo ¿No? O eso parece ser A ver A ver O a lo mejor Es para el solo Bueno Es que dice A fortalecer A los aliados De varias formas ¿Vale? Entonces yo creo Que este Cuando lanzan El compi Se aplicará El efecto A todos los aliados Una mitigación De daño En área Está muy bien Porque para los combates De modo elite Tener una mitigación De daño Es Muy Muy Got Porque cuando Te lanzan El movimiento Compi Te suelen reventar De un golpe Pero tener una mitigación De daño Te va a salvar De ese golpe Extra Que te van a meter Y esto lo veo Bastante Bastante tocho ¿Ok? También nos falta Por decir Un ataque más Tenemos una poción Un día soleado Un busteo Nos falta por decir El ataque que va a tener Imagino que tendrá Fuego sagrado O tendrá Ojalá tenga ascuas De verdad Porque es un ataque De una sola barra Que para espamear Está perfecto ¿No? Pero bueno Imagino que le meterán Fuego sagrado O algo así Como ataque principal ¿Vale? Pero bueno Por ahora lo que tiene Está perfecto Poción De asoleado Un bustadito bueno Y una pasiva Que mitiga El daño De los aliados Que eso está muy bien Aquí sí que nos recomiendan Subirlo a X ¿Por qué? Porque lanzaremos El compi con él Para meter la mitigación De daño Yo evidentemente Si lo consigo Lo subiré a X Si o si Porque es que Tiene sentido subirlo Porque el compi Lo vas a lanzar con él ¿De acuerdo? Está muy bien Está muy bien Es como una especie De escadril Pero de tipo fuego Porque escadril Tiene poción Tiene tormenta arena Un bustadito Y cositas ¿No? Pues es lo mismo Un digamos Un support Que tiene un clima Una poción Y cositas O sea que Me gusta Me parece God Como digo Ahora hay que esperar Si es Poké Festival Maestro O Poké Festival Normal Eso no lo sabemos todavía ¿Ok? Hagan sus apuestas Señores Hagan sus apuestas Siguiente evento Evento solitario De Fiebre del Oro En Pasio ¿Vale? Es un evento Enfocado a las pepitas doradas Empezará el día 1 De mayo Que parece ser Que unos montañeros Misteriosos Se han estado preparando Para este día ¿Qué cosas doradas Estarán? Pues serán las pepitas Serán las pepitas doradas Estas Donde harán muchísimo dinero Imagino Un evento Que hará conseguir mucho dinero Y oye Pues oye No está mal ¿Vale? Y siguiente evento Tenemos Combate diario A por el Magikar dorado Empezará el día 5 De mayo Durante este evento Podéis conseguir huevos O sea que imagino Que hará un evento huevo ¿Vale? De los que saldrán Magikar Y obtener objetos Exclusivos Para intercambiar Por distintas recompensas Habrá misiones De evento Que En las que pueden participar Los Magikar Así que Forma un equipo con ellos Y salpica Diestro y siniestro Un evento de Magikar Puedes conseguir Magikar dorado Imaginaos el Rojo Shining Imaginaos que se pueda Evolucionar Este Magikar Y tener un Un guiado rojo Chavales Espectacular Es posible que los huevos También salgan Magikar Magikar De forma de color Intenta hacerte Con uno de ellos ¿Vale? Habla de ver el evento Tiene pinta de ser curioso Y ojito Que por fin Se viene La región De Sino Como combate De campeones El alto mando Chavales Pero fijaos Que solamente Tenemos En el juego Tenemos a Cintia Y a Este como se llamaba El Ahí se me va a pasar El nombre Chavales Bueno En el caso que tenemos Nada más que dos En el juego Nos faltan todavía Uno Dos Y tres Por salir Es posible Que este mes Salga Alguno de los tres O los tres ¿Vale? O sea que salga Hojo Normalmente salen Cuatro Pokémon por mes Hojo sería uno Y puede ser que salga Uno Dos Y tres Estos tres Como banners Normales O Pokéfestivales O lo que quieran meter ¿Ok? Os recuerdo Tipo Psíquico Tipo Tierra Y tipo Bicho ¿Vale? O aquí os tengo una fichita Que os he sacado Con la ficha De la Dex ¿Vale? Tendríamos a Alecran Que es Alto mando Tipo Bicho Pero yo aquí diría Que supongo Que más característicos Sería A ver Yo lo pondría con un Drapion Sinceramente Porque hace falta un Veneno Pero el Drapion Realmente es tipo Veneno Siniestro No es tipo Bicho Entonces no sé si Podría llegar con él ¿Vale? Podría llegar con un Haircross Podría llegar con un Bespiken Que sería una buena apuesta Un Bespiken La verdad Un Dustock Beauty Free Algo así ¿No? Mi apuesta Bespiken Creo que me gusta Bespiken para él No sé por qué O un Haircross Como mucho Sí Habrá que verlo Aunque recordad Que venimos De obtener A Skabalier Y a Celgore Tipo Bichos Entonces no sé Si yo me explique Que sea un Support O algo así Pero bueno Lo veremos Siguiente Gaia Gaia para mí Tiene que venir Con un Hipodown Sí o sí En caso de que venga Este mes Lo veo muy factible Golem está bien Wither está bien Pero yo creo que Hipodown Es un Pokémon Más característico Chavales Un Hipodown Me parece perfecto Y hace falta Antipo Tierra ¿Ok? Fausto Fausto ya lo tenemos Con Infernaid Así que nada No creo que vuelva Otra vez Y tenemos a Delos Que aquí ¿Con cuál lo pondríais Vosotros chavales? A ver Medichania está en el juego Alakazan está en el juego Y Bronzong está en el juego O Mr. Mine O Girafarik Chavales Uno de los dos Yo apostaría Quizás por Girafarik ¿Vale? Pero puede ser Que se vea con Mr. Mine Con barreras y demás Oye Me molaría Que tenga pantalla luz Y reflejo Dos barreritas Y que sea un Pokémon Support Tocho ¿Vale? Lo veo factible también Un Mr. Mine Con un Pokémon Support Si no Con un Girafarik Tampoco me vendría mal ¿Vale? Pues oye Delos ahí está Bueno Cinta ya está Ya lo tenemos con Garchomp ¿Ok? Y listo También tenemos En el En Alegrán También Con los siguientes Pokémon Aparte de Drapion Aquí tenemos Seguimos con Hellcross Y Bespiken Pero cambiaría Scythor Y Janmega ¿Vale? Y aquí Seguimos teniendo A Gala Con los mismos Pokémon Más o menos Sigue teniendo Hipodown Lo cual lo veo factible Fausto Fausto ya está Delos Aquí Lo malo que aquí No está Girafarik Entonces Girafarik Sería un descarte ¿Vale? Porque no tiene Aquí a Girafarik Entonces Mr. Mine Coge fuerza Mr. Mine Coge fuerza ¿Vale? Y Cintia Pues listo ¿Vale? Lo que tenemos ¿Ok? Así que Mi apuesta Sería Lo más Para mí Delos Mr. Mine Gaia Y Podown Y Alecran Me gustaría un Bespiken La verdad O si no Ojalá Un Drapion Tipo Veneno Pegador Cuatro Barras Ojalá Chavales Ojalá Pero como es tipo bicho Dudo mucho que sea Drapion Ojalá que sí Pero creo que va a venir Bespiken O algo así ¿Vale? Seguimos Pues alto mando Chavales O sea Lo tenemos ya A principio de mes El alto mando De la región de Sino Debutarán El día 2 De mayo Habrá que sacar su emblema Habrá que sacar sus cositas Y demás Como siempre Se reproducirá la música De tal 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 Bueno La musiquita De siempre Además Quizá Quizá el alto mando de Sino Que debuta esta vez Aparezca también En algún otro sitio Mantente al tanto Aquí te dan la pista ¿Vale? Quizá El alto mando de Sino Que debuta Esta vez Aparezca En algún Otro sitio Es decir Yo diría Que se refiere A algún banner Que va a debutar En algún banner Yo diría que sí Chavales Porque ya tenemos Lo que son Los sprites Lo que son Los La El Muñeco En el juego Puestos Porque si van a debutar Van a estar Lo que es El muñeco En la datamine ¿Ok? O sea que van a estar Todos Ya en el juego Falta que metan su banner O sea que yo apostaría Que alguno tiene que venir Urge Tierra ¿Vale? Urge Tierra Así que ojalá que sea Gaia La primera en venir Porque urge Tierra Chavales ¿Vale? Seguimos Vale O sea Sí Va a ser Tierra Por esto Pero no me acordaba Correcto El evento Accesorio es tipo Tierra Sale el día 16 Si hay un evento Accesorio de Tierra Es porque va a venir Un Pokémon de Tierra Y es porque Gaia Tiene que venir Chavales O sea que Sí Confirmo Es que no me lo pienso Es que lo confirmo Aunque no esté confirmado Yo confirmo Que va a venir Gaia Chavales Ya 16 del 5 Evento De oportunidad de obtener Accesorio de tipo Tierra Chavales Viene Gaia Viene Gaia Yo creo que sí Yo creo que sí Chavales Tipo Tierra Accesorio Es que lo apunta todo Apunta todo a tipo Tierra Y hace falta Ojito Capítulo de Yoto ¿Vale? Del evento villano Sale el día 19 del 5 19 de mayo Capítulo de Yoto Es el siguiente evento villano Muchos apostaban por Por que si Kalos Por que si Tesseli Al final El que viene es Yoto Capítulo villano Esperamos que tenga ganas de ver Qué compis aparecerán Y cómo se saldrá la historia ¿Vale? Capítulo de Yoto Habrá que ver qué compis Algo saldrá de Yoto Puede ser Algo saldrá de Yoto Puede ser Es a final de mes 20 de O sea puede ser que El capítulo villano También se retome A principios De junio ¿Ok? Para el siguiente mes También Que pille Final de mayo Principios de junio También Es posible Y que junio Se base Full Yoto Chavales Que molaría bastante Ojo Aventura legendaria La siguiente aventura legendaria Que son los tres comas de legendarios El día 24 de mayo Regirock Latios Y Tornadus ¿Vale? Te aconsejamos Que decentes Entrenar Compios tipo Planta Para Regirock Acero O sea Planta Acero Para Regirock Dragón Para Latios Y O sea Dragón Hielo Para Latios Y eléctrico Para Tornadus ¿Vale? Son los tipos Que habrá que minear Además Ojo Esto es muy bueno Al usar la galleta Fortuna garantizada 3 Podrás obtener La habilidad de Movimiento Super eficaz Super impulsor Más 3 Para mi Creo Que es la mejor galleta Que tenemos hasta ahora Y es garantizada ¿Vale? Es la marroncita O sea La que te garantizan El movimiento O sea Esta galleta Si que va a merecer La pena Farmearla Tener movimiento Super eficaz Super impulsor Más 3 Es tochísimo Porque golpea Super eficaz Más ¿Vale? Habrá que verlo Pero Es tochísima Esta Pluta de actualizaciones ¿Vale? Aquí os hablan De lo que va a venir Próximamente O nos hablan Del modo online Mejorado ¿Vale? Actualmente Estamos trabajando En una importante Actuación De mejora de interfaz Incluidos menú Del juego Y demás Esta actualización Es diferente Al nuevo contenido De que se centra En conectar Interactura O sea Vale Bueno Esto es diferente Perdón Es diferente A lo que dijo En la carta anterior Del modo online ¿Vale? Estamos desarrollando Una actualización De manera que podamos Implementar por partes Para empezar Queremos actualizar La interfaz Y intentarnos En mejorar El uso De los menús Que se centra En fortalecer En un menú Donde El modo de fortalecer Y subir el nivel De los compis A diferentes O más asequible O más fácil O más intuitivo ¿No? Intuitivo Por lo menos ¿No? Esperamos que con esta mejora Proporciona experiencia Del juego Más placentera Y demás ¿Vale? O sea que No, perdón No habla del modo online Sino que habla de otra cosa Aparte del modo online ¿Vale? Próximo mensaje Se centra En los De final de mayo Se centra en Detalles Sobre los compis De final de mayo Y sobre Los eventos de junio Lo de siempre ¿No? ¿Ok? Entonces Importante El día 28 De abril Dentro de Tres días Tenemos Jojo con Morty Para mí Creo Que va a ser un Pokémon Que habrá que tirar Sí o sí Porque un support Con ya soleado Poción Y busteos buenos Creo que es Importante obtener ¿Vale? Gaia También lo Creo que lo voy a confirmar Que va a venir Porque es que tenemos Asesor de tipo tierra Tiene que venir Y te dan pista De que va a venir Algún alto mando Gaia Con hipodown Habrá que ver Como si va a ser support Si va a ser Si va a ser atacante O si va a ser sabotaje ¿Vale? Creo que hacen falta Tierras en el juego Es posible que Se merezca la pena Y Habrá falta Agumar el mar Porque son cuatro Vanos que suelen venir Tenemos dos Confirmados Entre comillas Gaia Y Jojo Asequil O sea Que vengan Estos Los siguientes Dos de alto mando No estaría mal También ¿Vale? Aunque yo votaría Que como Viene la trama La trama De Yoto Es posible Que metan Algunos más De Yoto Por ahí ¿Vale? Así que chavales Es lo que hay Me es interesante Me es muy interesante ¿Ok? Así que chavales Hagan sus apuestas De los apuestas Que van a salir De que Pokémon Va a tener Gaia Que Pokémon Va a tener Los demás Si queréis apostar Si va a ser Poké Festival Maestro O no Jojo Yo diría Que va a ser Poké Festival Normal Es mi apuesta Porque imaginaos Que fuese Poké Festival Maestro Aparte de los Busteos que tendría Tendría también Los Busteos De la pasiva Maestra Donde gustaría Aún más A los Pokémon Tipo fuego Sería El support Top De fuego De Top Chavales ¿Ok? Pero creo que va a ser Poké Festival Normal Y lo prefiero Que sea Poké Festival Normal Porque es más fácil De obtener Realmente ¿Vale? Así que chavales Dicho esto En unos Mañana Seguramente Estarán ya Las Las filtraciones Con dejar de datos Y demás Lo veremos todo Perfectamente Y esta noche Toca directo Haciéndole alto mando Y también Hablando de todo Esto En profundidad Con detalles Y demás Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y se vienen cositas Chicos Dejar un like Suscribiros para más Y nos vemos Con más Pokémon Master Vámonos chicos Cartas de Viri Que en la descripción Vámonos Ese like Seguidme en tuit Que tal vez se toca directo De los tochos Vámonos Let's go Chao ¡Gracias!